3 2 1 el primer intento de instalar windows 11 en el sony bay o estoy instalándolo como una máquina virtual utilizando proxmox ahí debe estar arrancando windows 11 espero que no se moleste tanto manuel cabrera no tanto entonces el equipo que está corriendo proxmox es este que está aquí que es un sony bay o son y bay o con un intel i5 de tercera generación tiene 8 gigas de memoria ram ddr3 y obviamente lo estoy gestionando monitoreando vía mi computador principal que es el hewlett packard debería arrancar windows 11 instalación de la versión home la la más sencilla que encontré la más esperemos que arranque la idea como tal sería intentar hacer en una máquina virtual hacer un dual boot windows 11 junto a una versión de linux ubuntu tal vez o linux mint o la del canal linux debian o boi linux si pudiéramos ok estar de nuevo para la configuración de la máquina virtual en proxmox me estoy basando en un vídeo un vídeo que vi en el canal de tecno team este vídeo que dice virtualis 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 virtualisar windows 10 en proxmox ve del canal de windows tecno team lo hace en windows 10 pero creo que me está funcionando o espero que funcione en windows 11 aunque el vídeo como tal es de hace cuatro años el vídeo desde hace cuatro años hay algunos hay muchos menús que han cambiado por supuesto porque estoy con la versión de proxmox versión 8.2 pero en esencia es casi lo mismo el paso a paso es muy similar algunas cosas han cambiado de lugar han cambiado de sitio por supuesto si me funciona esta máquina virtual con windows 11 repetiré el paso a paso de nuevo y lo mostraré en un vídeo de nuevo ventana pantalla blanca y y y y y ok tenemos windows 11 vamos a ver y esto es nuevo para mí jajaja aquí estoy así este es ah no si este era a ver configuración dice 6 0 2 de la tarde está una hora adelantada inicio windows 11 estándar pc q35 ich 9 20 0 9 windows updates a ver aquí que dice tenemos la unidad de de virtio este equipo a ver que dice este equipo unidad c la unidad c le puse 100 gigas dice que tiene 77.5 gigas disponible es decir la instalación de windows 11 tomó 22.5 gigas 22 gigas ah bueno hay que instalar dos hay que agregar dos la unidad virtio win y la unidad de instalación el la iso de instalación y la unidad de aquí uno le daba propiedades era propiedades del equipo windows 11 procesador intel core y 5 de tercera generación 2.49 de asigné 6 gigas de memoria ram la identificación Windows 11 versión Windows 11 Home 23H2 instalado el 2605 funciona ok vamos a apagarlo apagar entonces las características que asigné en el resumen creo que en hardware en hardware dice memoria 6 GB de procesadores le dejé 3 procesadores en la BIOS dice OVMF tipo Wifi pantalla dice por defecto la máquina es PC Q35 8.1 el controlador Escoci dice Virtio Escoci aquí están las dos imágenes ISO que se necesitan la imagen ISO de Windows 11 versión 23H2 y una ISO Virtio Win versión 0.1.248 el disco duro dice que es Escoci de 100 GB la disposición de la red el disco EFI también hay que asignarle un disco EFI estado de TPM ok en opciones Windows 11 iniciar arranque Microsoft en el tipo de sistema operativo dice Microsoft Windows 11 2022 2025 en el orden de arranque ahora ya tengo que modificarlo se supone que ya no necesito este ya no estoy seguro si tengo que cambiar este por lo menos quitemos este de aquí el segundo es la imagen ISO de Windows y el primero es el ISO de Virtio Win discos por defecto activar Windows creo que no hay nada más que mostrar ok primera prueba ah bueno por ejemplo yo podría yo podría si yo le quito este de aquí si le quito editar si le quito que ya no sea que ya no sea Windows 11 sino que sea por ejemplo Linux Debian y de nuevo en el orden de arranque orden de arranque tendría que dejar ISO Debian este de primero no sé si así arranque vamos a ver Starts y en consola de nuevo y este lo envío al 8 aquí arrancó Windows Debian me está gustando ya falló a ver a ver nombre de la máquina Debian no queremos clave de usuario nombre completo entonces vamos a cambiarle ahora vamos nos vamos a llamar Windows en casa lo puse mal Windows es Windows 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 en casa Windows en casa y la clave ahora cual va a ser antes era Linux del 1 al 4 utilizar espacio contiguo ah venga si yo le doy utilizar espacio contiguo más grande ah no aquí me va a dar error porque no hay ningún espacio contiguo más grande tengo que darle manual continuar y venga que desorden aquí hay una esta que está aquí yo podría reducirle el tamaño o no cambiar el tamaño de la partición continuar esa debe ser la partición de Windows deseado guardar los cambios nuevo tamaño dejémosla entonces de 50 60 gigas 64 pues 64 gigas la partición de Windows quedaría de 64 gigas y tenemos ahora espacio libre entonces le podemos decir particionado guiado nuevamente particionado guiado y ahora si le decimos utilizar el espacio contiguo más grande y dejemos esta para novatos no sabemos nada de Linux finalizar entonces ahora si reducimos o redujimos la partición la unidad C de Windows a 64 bits gigabits y el creo dos particiones para Linux ext4 ok aquí tengo que darle finalizar y continuar de si escribir los cambios si bueno voy a hacer una instalación mínima de Linux Debian 12 12 nada más ok ya está terminando la instalación del sistema base de Linux Debian de nuevo voy a hacer una instalación mínima solamente quedaría con una consola TTY pero la idea es ver si ya que funcionó Windows ver si puedo quedar ha fallado intento de configurar qué pasó por qué falló eso no lo había visto será por lo que tenía el TPM qué raro ahí salió un mensaje de que si quería agregar otra imagen ISO pero esta vez no salió pero si configuré los repositorios de Estados Unidos y ahí se está actualizando el sistema ok digamos que si el popularity contest tengo fe ahora sí entonces no voy a instalar ningún entorno de escritorio solamente versión mínima sólo 132 paquetes que se van a instalar y ya estamos terminando tenemos un sistema EFI aquí debería instalar el group en modo EFI please 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 buscando otros sistemas operativos descargando fichero despaquetando EFI group 2 group F AMD ok instalando el group ok instalación completa las 5 y 28 vamos vamos continuar aunque aquí tengo que apagar la máquina porque si no volvemos a arrancar desde a empezar la instalación me imagino no toco nada me imagino que otra vez ok tengo tengo que apagar la máquina hard stop y esto el orden de arranque entonces no quito en hardware virtio net install devian este ya no lo necesito editar dejémoslo así a ver cd room vamos a ver si así arranca iniciar y otra vez ahora si tenemos devian y tenemos windows no puede ser ok empecemos con devian sin pensarlo hice un dual boot de windows 11 junto a linux devian 12 solo empecé a grabar sin sin mucha motivación aquí yo el login era windows en casa windows windows en casa ahí está sudo apt update se está actualizando tenemos internet sudo apt upgrade sudo dpkg reconfigure console console setup sudo apt install neofetch y eso que tiene un disco duro mecánico tiene un disco duro mecánico tendría que cambiarlo por uno de estado sólido ok el ritual de neofetch neofetch linux devian 12 bookworm en el computador que dice kbmq emu estándar pc q35 ich9 2009 pc q35 raya 8.1 kernels kernels 6.1.0 raya 21 intel i5 tercera generación de 2.49 un free menos h un df menos h esta instalación está ocupando 1.9 gigas de espacio en disco 449 paquetes un ls blk aquí están las particiones que se tienen en total está utilizando la partición sda1 del boot efi de windows dice que es de 100 megas y todas las particiones que no están montadas tienen que ser particiones de windows sda2 sda3 sda4 todo esto tiene que ser de windows esta de aquí la sda3 de 59.6 tiene que ser la unidad c de windows y todo lo demás es lo que necesita windows para trabajar y aquí están las dos unidades de cd room todavía con que hice la instalación de windows perfecto windows por aquí windows por allá system vamos a ver si sigue funcionando system ctl reboot sudo bam bam vamos a ver si podemos arrancar con windows nuevamente canal windows en casa windows aquí está tercera línea windows boot manager sda1 me imagino que la primera vez que arranque se va a quejar de que su disco duro cambió de tamaño ha fallado ok parece que a pesar de que el group de linux devian detecta que hay una instalación de windows de windows en slash dev slash sda1 aún así aún así no arranca windows entonces la única forma que encontré para arrancar windows aunque casi siempre que vuelvo a hacer el video ya funciona pero voy a dar un sudo reboot perdón systemctl reboot entonces aquí va a aparecer nuevamente el group de linux devian pero la única forma para que funcione es dando ingresando a las configuraciones del wefi firmware setting y aquí daría en boot boot manager podemos arrancar desde el windows boot manager aquí va a arrancar windows ahí si arranca windows 11 quedamos con un dual boot de linux devian y windows 11 pero solamente ha logrado arrancar de esta forma seguiré revisando la configuración que tengo de la máquina virtual de proxmox de cualquier forma voy a mostrar el procedimiento paso a paso de cómo configure la máquina virtual para para poder instalar windows 11 en proxmox pero ahí ya está arrancando windows 11 en la dual boot windows 11 junto a linux devian en el nuevo canal windows en casa ahí está arrancando lentamente arranca windows 11 virtualizado utilizando proxmox versión 8.2 una distribución que está basada en linux devian 12 bookworm y lo estamos virtualizando con un computador que es el sony bayo con un procesador intel i5 de tercera generación eso espero ahí está working ok finalmente arrancó lentamente pero ahí tenemos windows 11 virtualizado voy a revisar el procedimiento y la configuración exacta de la máquina virtual es posible que nos sirva o es posible que haga algún otro cambio adicional o instale otro otro otra distribución de linux ubuntu tal vez es posible que el grupo de ubuntu si me detecte sin problemas o arranque sin problemas linux windows 11 aquí aquí tiene que aparecer el disco la unidad C y quedó reducida a 60 gigas o 60 y algo de gigas trabajando ahí está la unidad C ahora dice que tiene 59.6 gigas de tamaño y que tiene disponibles 37.6 y con esto terminamos en el nuevo canal windows en casa saludos